¡Ale! 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 ¡Ay, ni cazada! ¡Ay, ni sortera! ¡Ay, ni viuda! ¡Ay, yo no quiero cuesta con nadie! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ay, ni cazada! ¡Ay, ni cazada! ¡Ay, ni cazada! ¡Ay, ni cazada! ¡Ale! ¡Ay, yo tuve primero mi compañera! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ay, con tan mala ¡Ale! 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 Llamaba a mí, me puse la panía entre ellas Conta a mi fantasía y mi casa de la gente Con una ruta con él, y en la tonta boca ¿Había escuchado? ¿Se contando? No, 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 no No, 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 no Rápido 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 Amén. Amén.